MASTODONTE Cuéntenos un poquito de esta muestra denominada Mastodonte. Bueno, esta es una muestra paleontológica donde estamos mostrando, valga la redundancia, lo que rescatamos de un mastodonte que fue encontrado en Burrullacú. Esto se produce cuando una persona, un maquinista que estaba trabajando en la zona, ve algo extraño, le llama la atención y para la excavación y da aviso. Es fundamental eso, que cuando se encuentre algo extraño se avise. ¿A quién dio aviso? A la Facultad de Ciencias Naturales. Nosotros trabajamos en conjunto con la Facultad de Ciencias Naturales del Instituto Miguel Lillo. Justamente como estábamos trabajando juntos, me avisaron. Y esta fue como una experiencia piloto, el primer rescate que hicimos juntos. ¿Cómo siguió el procedimiento? ¿Fueron, rescataron las piezas y después para que se mantengan estas piezas acá, que es todo un proceso? Sí, en realidad el proceso de rescate también es largo, hay que enyesar las piezas porque han sido sometidas a mucha presión y tienen muchas micro fracturas, entonces después se las cubre con yeso para conservarlas. Después hay que limpiarlas, y bueno, es un proceso muy lento porque con mucho cuidado, muy despacito, y bueno, después van a quedar en el lillo que es donde hay espacio y el laboratorio y todo para poder conservarlo. ¿Cuál es la importancia de este descubrimiento? Nos permite datar y reinterpretar algunas cosas de la cuenca, de la zona, de la evolución de las especies, de la paleogeografía. ¿Es importante el clima que hay acá en Tucumán para que se conserven estas piezas o es en ciertos lugares y tiene que ser suerte para que hayan llegado a conservarse de la manera que están? No, no, en realidad, claro, depende de la velocidad en que es enterrado en el momento, o sea, al momento de producirse la muerte del animal. Si se entierra rápido, por ejemplo, con una inundación que deja un lodo que entierra muy rápidamente, podemos encontrar hasta esqueletos enteros y articulados. En este caso no, está disperso y seguramente hay muchos paleocauses en la zona, o sea, evidentemente era una zona de ríos y las corrientes de aguas lo mueven, lo van dispersando y también otros carnívoros, animales que el carroñeo también lo va moviendo. La muestra va a estar hasta el 25 de noviembre, de 9 y media a 12 y media y de 15 a 20 horas. Es de entrada libre y gratuita, o sea, que dan todos los que tengan interés en venir a verla.